Hey que pasa gente yo soy Javi y hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Monster Crown que es un juego que sale en Early Access el 31 de julio que básicamente quedan dos días desde que estoy grabando este vídeo y me han cedido una clave y por ahora el juego está en beta pero como he dicho sale dos días en access anticipado por lo que hoy vamos a probar el juego y voy a dar unas impresiones de que me parece el juego si tiene potencial le asume si me parece buen juego es un juego que básicamente está inspirado en pokémon es un pokémon like game porque he visto trailers y todo y se ve que sí que tiene una gran inspiración en pokémon y bueno el juego tampoco te deja opciones en la pantalla como adquiere los controles y new game vamos a ver quiero probarlo básicamente unos 20 30 minutos de prueba vale la zeta se acepta ahora hay que cancelar ahí se mueve con la flechita vale como end to finish vale ya está que tengo que dar clic o hay que clave todo queda la zeta nunca cae no sé qué color este mismo esto me gusta y y y y y y y Ah Uy, esto es espacio, está raro, eh Dio, sí, etc. No, 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 no. Vale, ya lo he ajustado al volumen. Sí, literalmente es Pokémon. Guay, ¿esto? A ver qué quiere el padre. ¿Por dónde está la...? Mira aquí está. No, 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 no. Hostia, ¿y esto? Vale. Le tengo que dar de alimentar con esto al bicho. A ver, voy a coger otro. Bueno. A hacer. Y ahora sí hablo con... Con una dos papas. Ah, vale, que no las he hecho todas. Ah, me falta una. Vale, voy a preguntarle a dos papas. ¿Qué quiere? Vale. Vale. Esa es la vida si echas un Pokémon que no tiene mucha complicación. Ataco. Ojo. Ojo. Cuarenta y cinco, eh. Bueno, me ha quitado menos. Ay, tú le ofreces un pacto. Ay, se va. Mira. Curioso. Es curioso cuanto menos. Eh, wow. Vale. Ya tengo al bicho hecho. Vale, ya tengo al bicho hecho. Literal, eh. ¿Por donde tengo que ir? Eh. He dicho que fuera como por el campo, ¿no? Por aquí no. Es desde luego. Supongo que él se referirá por abajo. o por aquí o por aquí no tiene pinta mmm por donde está vale voy a preguntar que creo que no lo he leído bien a ver como a primi con a ver por aquí que no lo veis oh y esto lo puedo coger oh míralo que bien el bicho de si no tengo ganas eh he choqué attack venga toma dios también te digo que la cara de mi bicho da mucho miedo no entiendo no entiendo es que necesito un primigón de eso y que es que es un primigo no entiendo hay que me cuentes ahora voy a hablar con la madre por curiosidad más que nada a ver ya he hablado con la madre y ahora y que tengo que entrar a lo mejor tengo que entrar aquí como que necesitamos un primigón tío no entiendo yo creo que es un primigón algo hay para que llegue ese no entiendo no entiendo no entiendo voy a ver voy a ver ah 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 esto esto un primigón ah si mira un primigón vale vale, ahora si y 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 nos vemos en la próxima